Las casas de estudios superiores que forman parte del Consejo Nacional de Universidades, CNU, están realizando un proceso de autoevaluación con el fin de determinar cómo está el trabajo realizado hasta ahora. La Universidad Católica del Trópico Seco, UCATSE, lo está realizando con estudiantes, personal docente, personal administrativo y egresados. En estos momentos, y según la ley 704 que se aprobó en octubre del 2012 en el país, este ejercicio de autoevaluación es para la mejora. Este ejercicio de autoevaluación lleva dos años. Hay que escribir un proyecto de autoevaluación. Entonces, como este proceso es participativo, se conformó una comisión y elaboramos el proyecto de autoevaluación. Ese proyecto, como manda la ley, hay que inscribirlo en el CENEA. Entonces, el CENEA convocó el 21 de febrero de este mes para que nos inscribiéramos. Nos inscribimos, llevamos el proyecto y ya estamos en el proceso. Organizados ahora en subcomisiones dentro de la UCATSE. No nos estamos evaluando solo por la ley, ¿verdad? Es importante la ley porque es un asunto que va a mejorar todas las universidades del país. Pero UCATSE, en su plan de desarrollo institucional, tiene planteada la política de planificación y evaluación desde el 2006, después que nos evaluamos con el Banco Interamericano de Desarrollo. La UCATSE es una universidad líder en la región. Desde su fundación ha marcado la diferencia en la formación de profesionales y busca reafirmarlo con este proceso evaluativo. El primer ejercicio es para la mejora y alrededor de cinco años, pero después el otro ejercicio es para la acreditación. Entonces, ese es nuestro máximo objetivo, llegar a acreditarnos. Al menos tenemos esa meta, llegar a cumplir los indicadores de la mejor forma. Para que después, cuando vengan los estándares, que sería ya para la acreditación, pues llegar a ese estándar mínimo, un nivel mínimo para decir que estamos acreditadas. ¿Y qué significa estar acreditadas? Bueno, que no. Reconozca al país como una universidad de calidad, formulando y validando instrumentos, encuestas, entrevistas, grupos focales. A partir de esos instrumentos vamos a aplicarle a estudiantes, a docentes, a trabajadores, a egresados, a empleadores. Y a partir de lo que investiguemos, porque este es un proceso de investigación, a partir de lo que investiguemos, de una manera ética, transparente, lo vamos a generar lo que usted me pregunta. ¿Cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas de la universidad? En ese proceso estamos, tanto UCATSE como la mayoría de las universidades del país. Se espera que en un plazo no más de dos años pueda estar finalizada esta primera etapa. Después iniciarán una segunda. Va a ser difícil, muy difícil, pero es un objetivo nacional de las autoridades del país, de las autoridades de esta universidad. Es un objetivo que nos... es un objetivo de nación, un espíritu nacional. Desde que nuestro fundador, el padre Francisco Luis Espinosa, la universidad se ha mantenido con un estatus y un referente regional y nacional. Bueno, siempre el asunto de la calidad que nosotros estamos promoviendo en la universidad es una cultura que necesitamos no solo en la universidad, en cada persona, en cada hogar, en cada pensamiento. ¿Verdad? Porque la calidad no la va a ser solo una universidad, la vamos a hacer todos los nicaragüenses en la medida en que nos comprometamos con ser mejores, como personas, como trabajadores, haciendo cada día mejor nuestras... Lo poco que lo hagamos, que lo hagamos bien. No es hacer cosas extraordinarias, sino hacer lo ordinario, extraordinariamente bien. Es un reto para Nicaragua entera y para cada uno de nosotros. Esta universidad fue fundada en 1974 como un liceo agrícola por el presbítero Francisco Luis Espinosa y desde entonces ha formado hombres y mujeres con espíritu de servicio y, sobre todo, temerosos de Dios. Con imágenes de Jairo Leiva, les informó Jimmy Alvarado.